2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy la maestra Nancy Mamani Crispín. Nuevamente estamos reunidos para conocer un nuevo contenido. Pónganse cómodos en casita. Bien niños y niñas, ahora vamos a ver el siguiente video. Bien niños y niñas, hoy vamos a conocer el título de nuestro tema, Movimientos por los Derechos de las Mujeres. En el mundo entero hay muchas mujeres que son víctimas de violencia y en consecuencia hay cada vez más organizaciones que se reúnen para exigir que los derechos de las mujeres se cumplan y que dejen de perpetrarse los estereotipos y roles de género que impone el patriarcado. Además, la lucha contra el patriarcado es también la lucha por los derechos de la madre tierra y por los derechos del ser humano en general. ¿Qué opinión tienes sobre los movimientos de los derechos de las mujeres? ¿Qué opinión tienes? Tienen cinco minutos para responder. Bueno mis niños y niñas, vamos a conocer la educación debe ser despatriarcalizadora. Durante los ciclos de educación en nuestra sociedad ha sido despatriarcal, desmereciendo la inteligencia y las aptitudes de las mujeres y perpetuando ideas preconcebidas sobre cómo debe comportarse una mujer. La despatriarcalización no significa una lucha de poder entre mujeres y hombres. La despatriarcalización busca que la labor que desempeñan las mujeres en la sociedad sea igual de reconocida que la labor social de los hombres. Trata de igualdad de derechos y de igualdad de oportunidades. Ahora vamos a conocer a las mujeres líderes de nuestra historia. Entre ellas tenemos a una mujer líder que por nombre lleva a Rigoberta Menchú. Nació en el año 1959 en el seno de una familia indígena de Guatemala. Desde muy pequeña fue consciente de las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación a los que son sometidas cientos de miles de indígenas que viven en la pobreza. Además, a causa de la violencia armada en Guatemala, Rigoberta Menchú perdió su familia. Por eso, desde joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos en el año 1992. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Vamos a conocer a otra mujer líder que por nombre lleva a Julieta Lanteri. Nació en Italia en el año 1873, pero se trasladó a la Argentina cuando era pequeña. Fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. Fundó la Asociación Universitaria Argentina, la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadoras y el Partido Feminicista Nacional. También organizó el primer Congreso del Niño por el Mundo de la Liga Pro-Derecho de la Mujer y la Liga por los Derechos de Niños. Asimismo, en el año 1911 se convirtió en la primera mujer en ser incorporada en un padrón electoral argentino. Nació en Potosí en el año 1893 y fue la primera aviadora en Bolivia y una de las primeras en Sudamérica. Gracias a su insistencia, se fundó la Escuela de Aviación Civil en Bolivia. Además, en el año 1958, cuando fue incorporada oficialmente a la Fuerza Aérea Boliviana, se le dio un rango de capitán y más tarde, durante el gobierno de Lidia Guillén, fue ascendida a coronela. También tenemos a otra mujer líder que por nombre lleva a Domitila Barrios de Chungara. Nació en Potosí en el año 1937. Vivió su infancia en las minas y desde entonces se preocupó por la injusticia social ejercida contra las mujeres, los mineros, los obreros y la población indígena. En el año 1961 comenzó a participar activamente en el Comité de Amas de Casas del Distrito Minero y en el año 1975 asistió a la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, invitada por las Naciones Unidas. Domitila Chungara liberó una huelga de AMA y un movimiento social que obligó a Hugo Vance Suárez a dejar el poder en el año 1978. Ahora nuevamente vamos a ver la página 99 del Ministerio de Educación. Ahí podemos responder estas siguientes preguntas. ¿Conocías los nombres de algunas de estas mujeres? ¿Sabías de ellas? ¿Conoces alguna otra mujer cuya lucha sea importante y de la que te gustaría hablar? ¿De quién es? Pueden realizarla esa tarea con la ayuda de los padres. Ah, y no olviden niños y niñas, que la explotación, el racismo, la discriminación, la injusticia, debemos cambiarla. Está en ustedes, en nosotros, en la sociedad, ser parte de este cambio. Cada 11 de octubre, Bolivia celebra el Día de la Mujer Boliviana para recordar lo fundamental que es su presencia en el hogar y la vida de cada uno de los miembros de la familia. Esta fecha fue establecida en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio Rivero, precursora de la educación laica y de la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas. Adela Zamudio fue una poetisa cochabambina que nació en 1854 y desde la promulgación del Decreto Supremo 17-081, durante el corto mandato en 1980 de la ex presidenta de Bolivia, Lidia Gayler Tejada, se conmemora esta fecha en recuerdo de la pionera del feminismo en el país. Lidia Gayler fue la primera mujer en asumir la presidencia de Bolivia y la segunda en América Latina. Entre su dedicación a la enseñanza y su actividad literaria, Zamudio desarrolló una significativa labor sociocultural en pro de la emancipación intelectual y social de la mujer. Actualmente, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres como parte fundamental de la familia y por su importante papel en la sociedad. Hoy es un día para reconocer a millones de mujeres bolivianas que con su sensibilidad, independencia, amor, valentía, belleza, sabiduría, alegría y mucho más han abierto paso a la igualdad dentro de la sociedad en diferentes ámbitos. Bien, niños y niñas, espero que les haya gustado el video para poder reflexionar. Hemos llegado a la parte final del contenido. Cuídense mucho. No se olviden repasar el texto del Ministerio de Educación, la página 173. A cuidarse y a seguir estudiando. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.